Bueno, en este caso nos toca trabajar una herramienta de grabación de audio y lo vamos a hacer con varias herramientas, principalmente con una llamada SoundCloud. SoundCloud es una herramienta que nos permite subir nuestros audios, convirtiendo estos en podcast, que son accesibles desde la web, desde cualquier parte del mundo, o grabarnos directamente nuestros audios. Para eso nos dirigimos a la página soundcloud.com y nos dirá que si queremos crearnos una cuenta o queremos entrar. Si queremos crearnos una cuenta nos va a decir si lo queremos hacer con nuestro perfil de Facebook, de Google o con un correo electrónico. Yo le digo que lo voy a hacer con mi perfil de Google, me lo voy a vincular a mi cuenta y entonces va a entrar en mi usuario. ¿Veis? Va a entrar directamente a mi perfil donde ya tengo un podcast. Aquí una vez que estéis dentro, podríamos salir y una vez que tengáis una cuenta, directamente la siguiente vez, simplemente tendréis que entrar aquí y haréis el mismo proceso. Lo que pasa es que la primera vez asociaréis vuestro usuario al de Google. Una vez que tengáis, va a coger el avatar directamente y aquí vais a tener un botón que es el de cargar. Una vez que decís que queréis cargar, va a decir que si queréis cargar un fichero, ya escoger un fichero y subirlo, o si queréis hacer una nueva grabación. Si tuvieseis un audio en MP3, podéis subirlo. Recordad que con la cuenta gratuita tenéis hasta 3 horas de audio almacenadas en la web. Si tenéis un podcast de 3 horas, solo podéis subir uno y si tenéis muchos de minutos, podéis subir muchos hasta 3 horas. Y si queréis directamente grabarlo, que es la función online, tendréis que decir que queréis una nueva grabación. Aparecerá esta pantalla en la que va a decir otra vez que si queréis escoger un fichero, le decís que no. Dice que aquí quedan 2 horas 58 minutos porque el podcast que he subido o que he creado es de 2 minutos. Decís que queréis grabar, os va a pedir permiso y tenéis que decir que sí, que queréis darle permiso para grabar. Y una vez que le deis permiso para grabar, simplemente tendréis que dar al rec. En este momento en el que empezamos a ver esas líneas, veis que cuando me callo bajan las líneas, es que ya está grabando. Tendréis que grabar vuestro podcast y una vez que creéis que ya está, tenéis que dar al stop. Ese audio le podéis escuchar, como ha quedado, dando al reproducir o podéis hacer una nueva grabación. Podéis hacer una nueva grabación otra vez con el break en el que volvéis a grabar el audio. Una vez que tengáis el audio, volvéis a stop, os escucháis y si os gusta el resultado, simplemente tendréis que grabar, subirle esa grabación. Una vez que subéis esa grabación, simplemente tendréis que darle un título, en este caso le voy a llamar SoundCloud. Esto sería darle meta a información, es decir, el título. Le tendréis que subir una imagen, yo voy a subir una imagen del logo de SoundCloud, vosotros subiréis una relacionada con el tema que hayáis seleccionado o grabado el audio. Yo le voy a subir un avatar, una imagen en relación al SoundCloud. Aquí le pondréis una descripción, le diríais que es público o privado, os recomiendo la versión pública. Y nada, ya simplemente tendréis que darle a salvar. Una vez que tengáis un título, le hayáis subido una imagen, le hayáis puesto una descripción que os la recomiendo y le hayáis puesto un poquito a salvar. Aquí es meter las tags o las etiquetas separadas por espacios, darle más información para que pueda ser encontrado en la base de datos. Aquí le podríamos meter una licencia, una Creative Commons, le podríamos decir si hay que citar al autor y no se puede ganar dinero con ello o si se puede ser reutilizado con la misma licencia. Bueno, esto o todos los derechos reservados para vosotros, lo que queráis. Una vez que lo tengáis tenéis que darle a salvar y el audio se subirá y se salvará. En este caso veis que lo ha generado con mi propia imagen porque no he terminado de subir la imagen. La vamos a editar y vamos a procurar otra vez subir la imagen que yo le había asociado y que no le había terminado. En el escritorio, le vuelvo a subir la imagen, ya la ha subido y ya la salga. Entonces, en este caso en vez de aparecer mi imagen, aparecerá la imagen de SoundCloud. Bueno, tenéis el audio y ya está subido a Internet. ¿Qué podéis hacer ahora? Lo podéis compartir. ¿Significa que lo podéis compartir? Esta es la URL para compartir. Y podéis decir incluso que ese audio se empiece a escuchar desde tal minuto o tal segundo. Entonces, cambiará la URL y esta que compartís, que la podéis compartir en las distintas redes sociales, sería el audio directamente. Y si la queréis insertar en vuestro blog, cosa que vais a hacer, tendréis que embeber. Embeber es insertar, en vez de insertar. Lo podríais insertar en formato cuadrado. Veis que os suelo recomendar que el ancho, que es width, le ajustéis a 100%. Ya está ajustado directamente. O lo hagáis en formato reproductor, que es más pequeñito, con el mismo código. Simplemente tendréis que copiar, ir a vuestro blog, haríais una nueva entrada en la que pondréis un título. En la ventana HTML le pegaréis este código y le pondréis tres etiquetas. El tema que estéis utilizando, el soporte que es un audio, un par de etiquetas que os recomiendo. Recordando que a los chicos les pedimos tres etiquetas. Siempre la asignatura, el tema y el soporte que es audio. Y una vez que tengáis esto, pues ya está insertado. Recordad, aquí aparecerán luego, perdón, en vuestro perfil, en vuestro profile, aparecerán los distintos podcasts que habéis creado, que los podréis compartir con la dirección URL o insertándolos en vuestro blog. O que los podréis hacer más opciones, como puede ser agregar a una playlist, editar o eliminar ese track. Anir a una playlist es muy interesante porque si generáis una serie de audios de la misma temática, imaginaos que vais a hacer una serie de explicaciones sobre una lección o sobre una temática o una serie de cuentos, podéis agregar una playlist. Le tendréis que decir cuál es el nombre de la playlist. Y entonces le diríais que esta es Ciencias Naturales, las plantas. Entonces le salváis públicamente esta playlist. Por lo tanto, este audio ha sido agregado a esta playlist. Y podríamos agregar este audio a una playlist ya creada o crear una nueva. Le voy a agregar a esta playlist, de tal forma que ahora tengo dos audios. Por lo tanto, poco a poco se van creando nuevas opciones. Y entre vuestro perfil podéis encontrar las playlists que tenéis creadas. Y tenéis una que es sobre las plantas que tiene dos podcasts. ¿Veis? Aquí uno y otro. Y este enlace que os va a dar no es el de un audio, sino es el de una playlist. La playlist sobre las plantas. O podéis insertar esto, pero no sería un podcast. Sería una playlist con varios podcasts. Entonces podéis optar por crear distintos podcasts que vais agrupándoos en lo que se conocen como las playlists. Pues nada, esta es la tarea que tenéis que realizar y esta es una excelente herramienta para poder trabajar el audio. Podéis optar por esta o podéis optar por otras como las siguientes. Si optáis por Bocaru, que se escribe bocaru.com, aquí podréis crear directamente el audio. A ver si carga, aquí podéis grabar directamente el audio diciendo que queréis grabar. Ya empezará a grabar en el momento que le hayáis dado permiso para grabar. Veis que está parpadeando en la grabación y aquí podéis hacer stop, clic para parar. Podréis escuchar el audio, podéis volver la grabación y si estáis conforme con el audio que estáis escuchando, le podéis salvar. Una vez que le salvéis, os va a dar una URL que podéis compartir con la persona con la que queréis explicarle este audio. La podéis descargar en formato MP3. Es muy interesante que los descarguéis porque imaginaos que entre todos o entre los niños hacéis una serie de audios. Esta es una herramienta que no necesita registro y podéis pedir a los chicos que os hagan una serie de audios. Para posteriormente vosotros, desde la opción de SoundCloud, de cargar un audio, podéis escoger ese audio que habéis descargado o que os han mandado los niños. O una muy interesante que es generar un código QR del audio que habéis creado y así convertirlo en una pequeña explicación por medio de un código QR. O una tercera y última herramienta que os voy a explicar que es un 2-3 apps en la que es una gama de varias aplicaciones combinadas de audio y video combinadas en una propia aplicación. La aplicación sería un 2-3 apps y tenemos varias herramientas en las que podemos grabar audio. Con lo mismo, pues nada, doy al grabar, me doy permiso, empiezo a grabar, empezaría a grabar y una vez que dé a parar, me va a decir desde dónde hasta dónde. Quiero el audio y le debería guardar. O en las otras opciones que tiene un 2-3 apps, que es la de cortar audio, subo un audio y le corto, en el que subo un audio y le corto en varios fragmentos el propio audio, o combino uno, convierto audios en distintos formatos o combino uno, dos audios en un mismo audio. Bueno, esto es una herramienta potente en la que puedo combinar y hacer varias cosas con audios que ya tenga creados. Pero recordad que la más interesante podría ser esta, que es la que voy almacenando y voy haciendo también listas de reproducción. La herramienta se llama SoundCloud y la tarea que vamos a realizar es la de generar un podcast. Yo os recomiendo que tras esta tarea despidáis a vuestros chicos que se graben para trabajar la competencia, la competencia oral y de comunicación y saquéis mucho partido a la oralidad del aprendizaje.